La mañana es para empezar, que te dice en este polo que todo el día Y soy, querida, todo el día Ay, soy un hombre y ella era soñada en mí Y me puso todo aquí, me puso tu risa Y soy, querida, querida, querida No sé qué hacer, para ser en la que que va a jugar en el dolor Y caricia, mujer Solo quiero empezar, solo quiero conocerme No me muevo el tiempo para que me siente Ya sabes, pero sé conmigo Y no hay malo estaré contigo No sé qué hacer, solo en la que diga Y soy, querida, algo de un poco de nada Y ya que me cae entre tus brazos Y mi amor a tu corazón, y yo me puso tu risa Solo Toda puso, su vida y el vestí ¡Todos vamos al plazo, bella! En los que no hay como muchos para besarte Si con nosotros son de poder en tus caricias ¡Todos vamos a la puerta, bella! ¡Liñita, la mía! En todos los que no nos vamos a partir Si me salgo mejor como cuando me quito mirar Mi vida, la mía No sé, ya sé No puede ser el aire llevando alrededor Mi caricia, tu piel Solo quiero comenzar, solo quiero conocerte Hay un nuevo tiempo para con tu suerte Como le quiero hacer contigo ¡Liñita, la mía! 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 ¡Sólo dime que sí! Tengo que ser solo tiempo de suerte ¡Liñita, la mía! No puede ser contigo No puedo estar contigo ¡Liñita, la mía! No puedo! ¡Liñita, la mía! ¡Liñita, la mía! Tú te llamas a mi! Tú te llamas a mí nos iba a ganar ¡Ya se está entre tus brazos! Y no puedo estar un brazo ¡Gracias!